Cuando nos ponemos la camiseta, nuestro apoyo es incondicional. Podemos perder, podemos ganar, pero nunca abandonar. Y si llevamos esa misma actitud fuera de la cancha para enfrentar el partido más difícil. El partido contra el fenómeno El Niño. Por eso tengamos la camiseta siempre puesta para hacerle frente. Con la camiseta siempre puesta para que nuestra familia, vecinos y negocios estén preparados. Con la camiseta siempre puesta para apoyarnos entre todos. Porque no solo estamos en las buenas, así no juega Perú. Aquí necesitamos ser incondicionales hasta el final. Solo unidos ganaremos este partido. Por eso, pongámonos la camiseta por el Perú. Y preparémonos todos para hacerle frente al fenómeno El Niño. Conoce cómo en ConLaCamisetaSiempre.pe Una iniciativa de BCP, Mi Banco y Pacífico.